¡Hola muchis! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube para los que pasan por aquí por primera vez. Hoy vamos a hacer este maquillaje y vamos a tomar esta foto de referencia que es así una cabeza cortada, decapitada, así súper sangriento y bien gráfico. Y lo que vamos a agarrar primero es un delineador rojo. A mí me gustó hacerlo rojo porque no era tan intenso como el negro que me iba a costar borrarlo. Pero sí tenía el suficiente color para yo poder ver los trazos que estoy haciendo. Estoy viendo mi foto de referencia y estoy haciendo nada más como dibujando más o menos las formas de la piel cortada, de la parte digamos del centro que es lo que está como un cilindro adentro. Eso es prácticamente lo que estoy haciendo. Este video me va a costar muchísimo explicarlo porque pues no sé realmente cómo explicar las partes estas digamos de la piel arrancada y de la cabeza cortada. Pero prácticamente ustedes van a ir viendo. Vamos a usar estas pinturas que yo conseguí en Super Gangas en Zona 4 en la ciudad de Guatemala o incluso hay uno que está en Zona 15 que se llama VH3 que es casi de los mismos por la Universidad del Valle. Estas son pinturas que sí son para body paint. Necesitamos una roja, una negra y una blanca y un poquito de sangre que vamos a utilizar después. Y vamos a empezar a rellenar. Igual viendo en la foto vamos a empezar a rellenar todos los espacios. Primero los rojos que son los que van a estar digamos más adentro y después vamos a empezar a hacer las demás partes para empezar a dar dimensión. Voy a combinar un poquito de el blanco con el rojo para poder hacer estas partes que son como de el grosor de la piel digamos que sí son un poco más claros y con una brochita angular. Ahora voy a agarrar mi delineador negro el número 77 de Inglot. Tiene que ser un delineador en gel y una brochita muy delgadita para poder trazar digamos el contorno de todo lo que acabo de dibujar y pintar. Hay que ir trazando todo y volvemos a dibujar los contornos de la piel. Las partes que están atrás empezamos a dar dimensión y hacemos como más real la parte de la piel que está arrancada enfrente haciéndole incluso algunas partes rasgadas para que sí parezca lo más real posible. Y es hora de pasarnos a las partes negras. Que es lo que va a dar la impresión de que la cabeza está arrancada porque obviamente tenemos el fondo negro y es la ilusión que crea. Esto sí tenemos que hacerlo con digamos un fondo negro o incluso puede ser así pero sí vestirnos totalmente de negro para que sí se haga digamos esta ilusión óptica. Empiezo con una brochita que sea delgada y angular para empezar a colorear todos estos espacios que estarían en negro y con otra brocha un poquito más gruesa voy a empezar después a pasar en todas las partes hacia incluso la parte de los hombros para que sí se mire. Como que no hay nada, 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 nada ahí. Hay partes en las que me pasé digamos un poquito la forma del cilindro que va en medio de donde está totalmente arrancado y lo bueno es que con las brochitas y con esta pintura es bastante como dócil. Entonces sí podemos ir tapando pedazos y sobredibujando encima de los colores que ya teníamos. Voy a agarrar mi base de MAC, es la Fix Fluid en el número NC30 porque es la que utilizo en mi rostro y quiero que se mire igual el cuello. Entonces voy a empezar a limpiar con una brochita muy delgada todos esos bordecitos donde se me puso un poquito más de pintura que no quería, donde se me pasó el negro. La cosa es que seamos lo más precisos y limpios posibles en las partes de piel para que no se vaya a confundir y si se mire bien bien el detalle. Con una sombra café voy a empezar a darle un poquito de sombra a esta piel. Lo que necesitamos hacer es que esta piel si se mire como que tiene grosor y como que si está arrancada. Entonces en ciertas partes donde hay curvas vamos a empezar a poner un poquito de esta sombra para que si se mire esa dimensión que queremos. Y con sombra negra vamos a empezar a dar más profundidad. Las partes de atrás que son los piquitos rojos que sería el reverso de la parte cortada de la piel de la nuca. En esa vamos a darle bastante profundidad y sombra en la parte de arriba para que si se mire que está lejos, que no está enfrente. Y vamos a empezar a poner sombra en todos estos lugares donde siria la sombra digamos real. Incluso en las partes que son rosadas, en la piel, en la parte donde hay sangre, en todas estas partes que está como la carne viva. También vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer el círculo de en medio para poderle dar esa apariencia de que si se cortó y que desde el centro eso ya no está pegado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con pintura blanca vamos a empezar a poner bastantes brillitos en partes donde estarían resaltadas o que estarían el lado contrario de las sombras. Vamos a enfocarnos más en los picos de la piel que está arrancada y en cualquier lugar que estaría como más mojado. Entonces con una brocha muy delgadita y la pintura blanca empiezo a dar estos detalles para que si parezca lo más, 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 más real posible. Puedo combinar esta pintura blanca incluso con una sombra en crema, no, sombra, puedo combinar esta pintura blanca con una base en crema que sea clarita para que los brillos se miren más reales y que no se miren solo blancos. La cosa es jugar con las luces y sombras para que darle dimensión a esto y que sí se miren real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedo ayudarme también para darle más dimensión y realismo a las partes rojas o las partes que son como de carne viva un poquito de lipstick líquido. Estos siempre nos van a quedar bien porque casi siempre la pintura va a ser de otro tono que lipstick, entonces ahí ya jugamos un poquito más con los tonos y los colores de la carne viva. Y ahora solo nos queda hacer la sangre, la sangre que yo tengo y que conseguí también en Super Gangas es muy líquida y es prácticamente solo como melaza con colorante. Entonces es muy clarita y no se mira real, entonces voy a combinar la pintura negra, la roja y la sangre. Ahí sí es de irle calculando la proporción para que quede digamos la consistencia que se quiere, pero sí se puede. Yo hice esto y con una espatulita muy delgada o incluso con un palillo pueden empezar a ponerle en las orillitas y en donde la carne y la piel está totalmente rota. Un poquito también en la parte de adentro donde está la carne viva y poco a poco esto va a ir agarrando forma. Y listo muchis, así es como queda. Espero que les haya gustado, que les sirva, aunque sea un poquito complicado y solo es de ir viendo la referencia, está muy cool para Halloween. Síganme en mis redes sociales y nos lo hacen como Gaby Aguilar Makeup en Facebook, en Instagram y en la página web como GabyAguilar.com Y nos vemos en el próximo video. Bye!